Bueno, buenas tardes y bienvenidos al seminario de dinámica de deformación y flujo. En esta ocasión nos está hospedando el ICAT, muchas gracias al ICAT por este espacio. Y en esta ocasión vamos a tener al doctor René Ledesma, hablándonos un poco sobre el problema de interacción fluido-estructura, específicamente con aplicaciones en física e ingeniería biomédica y, bueno, la semblanza del doctor René, él es doctor en dinámica de fluidos por parte del Instituto Nacional Politecnico de Toulouse, y sus áreas de investigación son las aplicaciones de la física, de mecánica y fenómenos de transporte, en la vida cotidiana, en los deportes y en los sistemas biológicos. Entonces, le damos la palabra. Muchas gracias y gracias a los organizadores de este seminario. No quiero perder la oportunidad de decirles que están haciendo un trabajo que no me imaginé que estuvieran haciendo, reviviendo al seminario de mecánica de fluidos, ahora renombrado seminario de dinámica de deformación y flujo. Entonces, les agradezco mucho porque creo que es muy importante que la comunidad de mecánica de fluidos de la UNAM estemos unidos y veamos lo que estamos haciendo. Y les voy a pedir una disculpa porque este seminario es un poco un experimento para mí, porque había pensado en dar una plática de un tema que ya había trabajado, que ya había presentado anteriormente, pero para meterme un poquito de presión en un trabajo que tengo que terminar, que me comprometí a terminar, decidí hablar de este tema de interacción fluido y estructura, pero me pidieron que les hablar un poquito de mis intereses y mis temas de investigación. Entonces, dentro de mis semblanzas estaba mencionado deportes, la verdad es que me gusta ver todos los deportes y me gusta tratar de entender qué está pasando con todos los deportes, desde el punto de vista de la física. Entonces, no quería perder la oportunidad de presentarles estos videos que yo no me canso de ver. Creo que estos señores no necesitan presentación, pero quería que vieran ustedes lo impresionante que son. Y bueno, ahorita vamos a platicar de qué tiene que ver esto con interacción fluido y estructura. Entonces, seguramente los que vieron los Juegos Olímpicos de Berlín y de Beijing, seguramente también, porque me parece que fue la última vez que compitió Bolt, vieron cosas impresionantes. Esta es la ocasión en la que rompió el récord mundial. Es extremadamente impresionante para mí ver este video una y otra vez. No es el único fenómeno que me gusta ver en los videos de YouTube y de deportes. También este señor, Michael Phelps, no necesita presentación. Una cosa muy interesante de su condición física, no sé si lo han notado cuando lo han visto en fotografías, es que sus brazos son extremadamente largos y su torso es extremadamente largo. Entonces, él tiene una condición médica justamente que hace que la parte superior de su cuerpo sea más larga de lo normal y que la parte inferior de su cuerpo sea más corta. Eso provoca dos cosas, la envergadura de sus brazos, dos metros, pues provoca que utilice el arrastre para propulsarse de una manera mucho más eficiente. Su capacidad pulmonar, también tiene los pulmones más grandes que la mayoría de la gente, entonces eso hace que sea un fenómeno, es alguien que nació con todas las condiciones necesarias para ser campeón olímpico. Y eso lo vemos aquí en el video, no me acuerdo, no sé si lo vieron al principio, qué competencia era, pero es una de las tantas en las que rompió recursos olímpicos y su especialidad era la mariposa y en nado libre y de todos modos era un fenómeno. El hecho de que sus piernas sean más cortas también disminuye el arrastre, entonces pues está hecho para ganar este, está, estaba hecho, bueno, está hecho para lo que hizo. Desafortunadamente ya no lo vemos en la alberca, pero nos regaló muchísimas cosas. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Esa es la pregunta que se pueden hacer, déjenme ponerle pausa a esta cosa porque si no va a seguir corriendo. Pues es, tenemos un objeto que se está desplazando en un fluido, en el caso de Sain Bolt es un objeto que se está desplazando en el aire. ¿Cuáles son las características que hacen que sea así de veloz o que fuera así de veloz? Pues su estatura, su zancada, se ve claramente en los videos que su frecuencia para impulsarse con sus piernas en el piso es mucho menor que la frecuencia que tienen los otros deportistas. El más cercano, si no me equivoco, es de Gras, es el joven que está aquí al lado, es la única persona viva donde está el puntero, la única persona viva que estuvo cerca de alcanzarlo y su frecuencia era mucho más alta de los pasos que la de Sain Bolt, véanlo, hasta voltea a verlo. La musculatura que tenía y la técnica de correr es algo impresionante, que en Jamaica tengan una escuela de atletismo sin tener universidades de renombre para de verdad desarrollar este tipo de técnicas y hacer a sus dos corredores campeones olímpicos. A diferencia de de Gras, que si no me equivoco, conocen en dos universidades en Canadá, hicieron estudios sobre cómo mejorar su técnica, qué zapatos tenía que utilizar, si influía, por ejemplo, el piso. Hay varios documentales por ahí en la red que ustedes pueden ver sobre todo lo que se hizo de investigación atrás de de Gras y a Sain Bolt se le hizo investigación hasta después, una vez que ya tenía desarrollada su técnica, entonces es impresionante. En el caso de Michael Phelps también lo metieron en tina, seguramente vieron por ahí un documental en el que comparaban cómo nadaba en contra de un tiburón, es completamente falso, lo hicieron en tiempos diferentes, pero bueno, se hizo investigación al respecto. Michael Phelps tuvo la fortuna de nacer en un país donde se hace investigación y donde se apoya la investigación en los deportes, a diferencia de Sain Bolt. En el caso de Phelps, otra vez es un sólido que se está desplazando en un fluido. Como les mencionaba, su torso y sus brazos largos, su capacidad pulmonar y además la técnica, es lo que hace en un campeón olímpico. Déjenme, voy a regresar a la vista de pantalla completa. Gracias. Gracias. ¿Qué ha hecho en otros países, en particular en Francia? ¿Por qué se los menciono? Por los Juegos Olímpicos que están a unos meses de comenzar, pero ellos empezaron a apoyar justamente la investigación en deportes desde hace varios años, en particular desde el 2021, empezaron con el primer seminario que tiene que ver con física de deportes. Quería presentarles simplemente la página para que ustedes vean que no es mentira, no se lo estoy inventando, ustedes pueden buscar esta información. Este es el primer seminario que hicieron en el 2021. Antes de eso, yo tuve la fortuna por ahí del 2016, 17, de ver a Christophe Clannet. Seguramente ustedes, si les interesa la aplicación de la física y en particular la dinámica de fluidos en los deportes, han visto por ahí el artículo de Christophe Clannet de la espiral de Roberto Carlos, del gol que hizo Roberto Carlos en la Copa Confederaciones de 1998, que seguramente, si no vieron esa Copa Confederaciones, perdón, 97, porque en un día fue en el 98, disculpen. Si no vieron la competencia, seguramente han visto el video y han visto esa comba extraordinaria que dejaba a Bartés completamente parado y que no sabe qué está haciendo la pelota. Entonces, Christophe Clannet empezó a estudiar este problema y es uno de los investigadores de los físicos que han empezado a hacer justamente aplicaciones de la física en los deportes, para, no solamente por diversión, porque es extremadamente divertido hacer lo que él hace, y de tratar de entender y hacer experimentos con deportistas, pero realmente de tratar de hacer una aportación para mejorar el desempeño de los atletas, de cualquier tipo. Entonces, este es un ejemplo. Por ahí están, estas son páginas más recientes, en donde de verdad le están dando una cantidad de dinero brutal para poder hacer investigación al respecto y llenar su medallero. Recientemente hubo un seminario en la Facultad de Ciencias, en el Seminario de Física y Cómputos, si tuvieron la suerte de verlo en vivo o si no lo pueden ver en YouTube, por ahí está también el link, sobre justamente la hidrodinámica en deportes de ciclismo de pista. Entonces, pues realmente hay un interés por aplicar cuestiones de mecánica de fluidos en problemas de deportes. ¿Qué hacemos en AUNAM? ¿Qué hacemos en México en general? Pues la verdad es que está más dirigido a la biomecánica, a la cultura física. Ustedes pueden revisar las páginas que haya de la AUNAM al respecto y pues realmente no hay… no estoy diciendo que no se haga en la AUNAM, si hay grupos que hacen investigación en física biomédica, en la Facultad de Ciencias hay unos cuantos colaboradores que lo hacen, sin embargo no se le da la difusión y eso hace que sea difícil que nos enteremos todos al respecto. Y pues una de las razones por las cuales yo estoy platicando de esto es justamente porque a mí me gustaría que además de que hagamos mecánica de fluidos, que pudiéramos aplicar la mecánica de fluidos a los deportes. Yo sé que no es del interés de todo el mundo, pero bueno, pues somos una comunidad grande, entonces por ahí debe de haber un poquito de suerte. No les estoy platicando nada más esto por mostrarles mi interés por deporte, sino también poner el ejemplo de que se puede hacer física de los deportes con herramientas sencillas y tratar de entender qué es lo que está pasando realmente en un sistema que se puede aplicar y que puede ayudar al desempeño de los deportistas. En particular, yo he trabajado con cuestiones de rugby, justamente unos colegas del laboratorio de dinámica de la Universidad Politécnica de París, ellos me invitaron a trabajar en este proyecto, ellos hicieron mediciones con jugadores de rugby, en una situación que es bastante común en el rugby, cuando ponen otra vez el balón en juego. No sé si alguna vez ustedes han visto un partido, pero hay situaciones, el rugby es más complejo que el fútbol americano, las reglas son más complicadas, yo no las entiendo todas, pero hay una situación en la que mandan el balón nuevamente al juego y se colocan ocho jugadores de un equipo, del equipo amarillo y del equipo rojo en esta posición y se disputan la posición del balón. Uno de los jugadores que está por, ya sea del equipo rojo o del amarillo, lo que va a hacer es aventar el balón por el centro, rodarlo por el pasto y entonces estos dos equipos lo que van a hacer es empujarse en esta configuración, no tienen derecho de tocar el balón, entonces lo que sucede es que es una competencia completamente de fuerza, lo que van a hacer es empujarse unos a los otros y el que logre que el balón esté debajo de los pies del talonero, el talonero es el último que está aquí en esta formación, pues él ya tiene la posibilidad de tocar el balón con los pies, recogerlo y aventarlo a los otros jugadores. El rugby se juega a 15, bueno, es el rugby profesional que pasa en la televisión, es el rugby a 15, entonces quiere decir que si hay ocho jugadores aquí, quedan siete dispersos por el campo, entonces el equipo que gane el balón en esta situación, pues tiene mayores posibilidades de anotar y de ganar el partido. Entonces, pues hay muchas preguntas y una de las preguntas para este deporte y en particular en esta configuración es porque si yo hago pruebas con los jugadores, uno por uno mido la fuerza que ellos ejercen con un dummy al que le colocan un sensor de carga, mido la fuerza y tengo una fuerza promedio, le pido que empuje al muñequito durante ocho segundos, calculo la fuerza promedio y después pues sumo la fuerza de ocho jugadores y esperaría que cuando los ponga en la configuración en la que están aquí, en frente de otro muñequito un poquito más grande, pues midiera la fuerza de los ocho jugadores. Resulta que no es así, resulta que muchos entrenadores justamente se preguntan por qué, por qué no estoy midiendo la fuerza de ocho jugadores, en realidad lo que miden es la fuerza de seis jugadores, están perdiendo un poco de fuerza. Y hay muchas razones, ahorita platicamos de ellas, pero yo quería comentarles que, por ejemplo, en esta situación, yo puedo hacer un modelo sencillo en el que considero que cada jugador es una esfera dura y que los brazos de los jugadores, no sé si ya han visto que hay amarres entre los jugadores que involucran dos brazos, que involucran un brazo, que tal vez no están agarrando la espalda del jugador, sino los toman por la cintura, entonces estos amarres entre jugadores se pueden modelar como resortes amortiguadores, dándole diferentes coeficientes para justamente tomar en cuenta las diferentes configuraciones que tienen. Y bueno, si yo suelto las esferas, les digo, apliquen una fuerza uniforme en esta dirección, en lugar de poner un dummy, un sensor de fuerza, lo que hago es poner una pared y mido la fuerza que están ejerciendo los jugadores contra la pared, pues entonces tengo una melee o un scrum, así se le llama esta configuración, artificial, y puedo medir justamente qué es lo que está pasando con esa situación. Aquí está lo que les mencionaba justamente, ¿qué es lo que hemos hecho en esta situación? Bueno, pues sabemos que un jugador no puede sostener una fuerza constante, es imposible, lo que hace es sostener una fuerza promedio constante durante un cierto tiempo, entonces allá lo que tienes es una fuerza con un ruido, lo que hicimos fue justamente aplicar para cada jugador una fuerza en la dirección Y, un valor constante y una componente de ruido, que no es otra cosa más que un proceso estocástico, resulta que cuando hacemos eso, pues no vemos una disminución de la fuerza, si yo, aunque los jugadores tengan un ruido que no está correlacionado entre uno y otro, resulta que la fuerza que estoy midiendo siempre tiene que ser en promedio 8, entonces no va por ahí el asunto, aquí le estoy adelantando un poquito el siguiente paso, pues estábamos metiendo, esta es la fuerza promedio, este uno multiplicado por la fuerza promedio quiere decir que es la parte constante, este es el ruido en la fuerza, la cuestión es que estamos aplicando solamente la fuerza en la dirección Y, y resulta que una persona cuando está empujando y está en esta configuración, pues no siempre está empujando en la misma dirección, hay una componente angular justamente de la fuerza, entonces esa dirección que está cambiando constantemente en la manera en la que está empujando el jugador, pues creemos que es importante y entonces este término justamente que está aquí, donde teta y es justamente un ruido angular, va a provocar justamente que la fuerza no se aplique solamente en la dirección Y, sino que tengamos una variación en la dirección X y una disminución en la dirección Y, y creemos que por ahí es donde podemos encontrar algo. Hay cosas interesantes, antes de meter esta parte del ruido angular, hay situaciones donde hay resonancia en un sistema de este tipo, tenemos resonancia sobre todo en la variación de la fuerza, entonces si a alguno de ustedes les interesa los deportes, si les interesa el rugby, les interesa este tipo de modelos sencillos para entender qué es lo que está pasando con un equipo, y poder ayudarle al entrenador y decirle, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es mejorar ese tipo de entrenamiento para que se coordinen mejor, para que a lo mejor no tengan una variación tan fuerte de la fuerza, una dirección estándar en su fuerza, que dependa por ejemplo del apoyo en los pies o alguna cosa así, o que hagamos experimentos y que vayamos a medir, pues es interesante y si les interesa pues que me pueden contactar y podemos platicar al respecto. Les mencionaba que no es lo único que está pasando aquí el modelo, lo único que está pasando aquí no es solamente un resultado de las fuerzas y la manera en la que se aplican las fuerzas, existe algo que se conoce como el efecto Ringelmann, no es otra cosa más que la flojera colectiva, y todos los seres humanos lo experimentamos en algún momento. Ringelmann en algún momento hizo experimentos justamente con el problema de la cuerda, el efecto Ringelmann tiene que ver justamente con qué tanto voy a aportar si sé que estoy en un equipo y no soy el único responsable en una situación en la que tengo que aplicar una fuerza. Ringelmann hizo experimentos con la cuerda, los puso solos a las personas, igual con un captor de fuerza, se dio cuenta que las personas estaban solas, hacían su máximo esfuerzo y jalaban pues lo mejor posible, de acuerdo a sus capacidades, pero cuando de alguna manera se las arreglaba para taparle los ojos, poner una pantalla para que no se dieran cuenta si estaban en equipo o no estaban en equipo y les mentía, les decía estás en equipo o no estás en equipo, se dio cuenta que cuando ellos pensaban que estaban en equipo, pues no daban el máximo. Entonces por eso se le conoció como el efecto Ringelmann y pues no es otra cosa más que la flojera colectiva. Y el otro, bueno, eso no lo podemos evitar, eso no lo podemos evitar en una situación humana, los equipos tienen psicólogos, tienen entrenadores, tienen gente que está apoyándoos todo el tiempo para reducir justamente el peso justamente del efecto Ringelmann, pero lo que estamos tratando de hacer con física es ver si es un fenómeno emergente en la dinámica colectiva lo que está haciendo que se reduzca la fuerza y es justamente el objetivo del modelo que les acabo de presentar. En particular a mí me gustaría hacer experimentos en donde nos quitemos esto, donde nos quitemos el efecto Ringelmann y es por eso que tenía este otro billetito por ahí. No sé si ustedes conocen estos bichos. Yo los descubrí yendo a la tienda de animales a comprar juguetes para mis perros, normalmente los venden como juguetes para gatos, estos bichitos, estos X-Bucks. No es otra cosa más que un cepillo de dientes, bueno, esto ya es algo un poquito más elaborado, pero empezó como un cepillo de dientes que tiene un motor con una masa excéntrica, entonces la masa excéntrica provocaba una vibración en la dirección vertical. Si las cerdas de los cepillos están ligeramente inclinadas en una dirección, lo que va a provocar es que tengan un desplazamiento los bichitos en una dirección preferencial. Entonces, aquí están los comerciales que se pueden comprar, ya los vieron ustedes, no tienen un movimiento constante y siempre en la misma dirección, sino que tienen un poquito de ruido, entonces eso es interesante para hacer este tipo de experimentos. Aquí está otro video por ahí en donde se pueden fabricar, justamente lo que les decía es un cepillo de dientes con un motor, una pila y una masa excéntrica, y pues por el simple hecho de estar, avanzan en una dirección, entre más aleatoria sea la dirección de las cerdas, pues más aleatorio va a ser el movimiento de los bichos, entonces eso nos va a ayudar a controlar justamente los experimentos. ¿Por qué pensé en esto? Bueno, recientemente vi un artículo justamente donde gente ha empezado a hacer estudios con… déjenme aumentar el tamaño de esta cosa para que lo vean. Aquí están los X-Books, y lo que hicieron fue armarse una cadena de X-Books con silicón, modificando las propiedades de los enlaces que tienen, que podemos hacer nosotros para justamente… no sé qué está pasando… no sé si lo alcanzan a ver, aquí está. Cambian las dimensiones de ese enlace entre los elementos de la cadena, en función de la pila, del voltaje que tengan las baterías, pues observaron fenómenos emergentes justamente, entonces pueden ver un movimiento, se anclan a la pared en esta posición, los bichitos están apuntando hacia acá, y entonces están tratando de caminar, tratando de alejarse de la pared, pero están anclados unos a los otros, y dependiendo justamente del voltaje que tenga su pila, pues van a realizar un movimiento, van a empezar a moverse en la dirección lateral, si tienen poca pila pues hacen esto, si tienen más pila tienen esto, o también si se modifican las condiciones justamente del enlace, entonces otra vez números adimensionales aparecen por ahí. Entonces, ¿por qué no hacer ese tipo de cosas para entender esto? Entonces agarrar estos bichos, hacer una matriz de silicón para los enlaces, y ponerlos ahí a competir, hasta hacer una competencia como el video con otro equipo. Hay cosas que pasan en el rugby, de repente, no sé si lo han visto ustedes, los dos equipos empiezan a rotar, entonces hay inestabilidades por ahí que aparecen, entonces hay un montón de tela donde cortar, y ¿por qué les hablo de esta inestabilidad? Porque justamente cuando empiezan a girar, cuando el scrum gira, esto empieza a rotar, pues se detiene la acción, no le conviene a ni un equipo ni al otro, se detiene la acción y se le entrega a un equipo, entonces se pierde la oportunidad de anotar. Bueno, ya me colgué un poquito en todo esto, lo que quería mencionarles es la importancia que tiene la interacción fluida y estructura en todos estos sistemas, en sistemas industriales, en sistemas de generación de potencia, en transporte, en nuestros cuerpos, el transporte de corpúsculos dentro de los conductos sanguíneos, en particular yo estoy interesado en este problema de las válvulas cardíacas, no quiero perder la oportunidad de mostrarles estos, hay gente que está trabajando en diferentes institutos en el mundo en desarrollo de válvulas cardíacas, aportando los beneficios de los diseños de las válvulas, de las válvulas parecidas, con un diseño parecido al natural, pero con las propiedades mecánicas que hacen que tengan larga duración y que tengan un funcionamiento mejor y eviten que las personas tengan que tomar anticoagulantes. Yo en particular estoy interesado en este problema, en simplificar el problema de las válvulas cardíacas a una cuestión bidimensional que podamos resolver y tratar de entender. Estamos en la Facultad de Ciencias empezando a armar este canal en donde tenemos una bomba centrífuga o una bomba pulsátil para estudiarlo en las dos condiciones. Este es el canal de pruebas en donde se colocan las válvulas, utilizar una cámara de alta velocidad, tal vez hacer PIB un poquito más en el futuro, para entender cómo se está moviendo el fluido entre las dos membranas. Pero en particular, bueno, también otra propuesta es hacer un poquito de CFD y de implementar el método de frontera inmersa para representar justamente el movimiento del sólido. No voy a entrar en los detalles de eso, pero sí quería hablarles de la parte teórica que estoy empezando a desarrollar. En lugar de hablar de membranas, pues qué les parece si reducimos el problema a una compuerta que tiene un resorte torsional, reducimos la complejidad del sistema y podemos escribir justamente las ecuaciones que tienen que ver con el movimiento del fluido. Claro, hay un montón de simplificaciones, en este caso lo que estoy considerando es que es un flujo potencial entonces me estoy quitando la viscosidad cercana a la pared. ¿Por qué hago esto? Bueno, si ustedes conocen la solución de Womersley para el flujo pulsado, se darán cuenta que en el perfil, en la parte central es prácticamente plano y está fuera de fase con la presión que se está aplicando. Es el equivalente del flujo de opoazoy para una tubería rígida circular, pero con un gradiente de presión que es periódico. Entonces lo pueden revisar en algunos libros, puedo pasar un poco de bibliografía, principalmente el SAMIR, es un buen libro para trabajar este tema. De ahí justamente la idea de trabajar con un flujo uniforme. Se puede calcular este flujo al interior de las válvulas, al exterior de las válvulas y determinar cuáles son las cargas que están aplicándose en los dos costados. ¿Para qué determinar esas cargas? Pues justamente para poder hacer un balance para el movimiento de las compuertas. Este es el momento de inercia, la velocidad angular justamente de la compuerta, la componente elástica justamente con el resorte torsional y la aplicación de las fuerzas a lo largo de las compuertas, uno y el otro lado. Además de la fuerza de contacto, hay una cuestión aquí que es bastante interesante, que es muy problemática desde el punto de vista tanto teórico como numérico, es que el momento en el que se tocan las compuertas, si estamos haciendo CFD y estamos utilizando un método lagrangiano-heleriano para hacer un mallado, pues la malla colapsa aquí y entonces tenemos que solucionar ese problema. Si utilizamos IBM eso no pasa, lo que sucede es que tenemos una malla cuadrada y eso es un problema también, pero bueno, por lo menos no hay el problema del contacto, pero todos hay que resolver el problema del contacto y determinar esta fuerza justamente en el momento en el que las compuertas se cierran. Entonces, hay un montón de cosas por hacer aquí, yo estoy trabajando apenas en la parte teórica, necesito manos para hacer la parte experimental, para si quieren hacer cosas numéricas también, trabajar en eso. Entonces, hay muchos enfoques en los que se puede trabajar esto. Entonces, desde la parte experimental, hacer tracking de las membranas, bueno, después de terminar de montar el experimento, hacer tracking de las membranas, hacer PIB, medir la presión, medir el flujo, la simulación numérica, la propuesta es utilizar OpenFOAM e implementar el método de frontera inmersa justamente para poder estudiar todo, el desplazamiento de las compuertas como el movimiento del fluido. En la parte teórica, pues es un modelo simple, por ahí yo ya tengo las ecuaciones más o menos planteadas, nada más hay que trabajar con ellas, hay que ver qué se puede sacar de ellas y hay que ver si podemos entender cuáles son los mecanismos físicos que están interviniendo justamente en este problema y qué nos pueden aportar. En particular, no sé si ustedes están familiarizados con el análisis de las prótesis de válvulas cardíacas, quien hace, por ejemplo, ensayos rápidos de las válvulas, sabe que hay una cierta frecuencia umbral a partir de la cual las válvulas ya no cierran, se quedan abiertas y entonces el flujo pues simplemente va y viene y las válvulas ya no impiden el paso. Esto es porque las ondas elásticas en el sólido son más lentas que la frecuencia a la cual se está aplicando en el flujo. Entonces, eso es algo que me gustaría que encontráramos justamente con el modelo y que estoy completamente convencido de que vamos a encontrar en el modelo, analizarlo. Entre otras cosas, aparte del diseño, de saber cuáles son los parámetros óptimos de las válvulas, estoy hablando de modo elástico, del espesor, del material realmente con el que lo tengo que fabricar para que esto sea óptimo y que una persona cuando le hacen un reemplazo de válvula cardíaca no tenga que someterse a una cirugía cada cinco o seis años para reemplazarla porque se calcificó o porque dejó de funcionar. Entonces, simplemente hacer una operación y esperar que todo el resto de su vida funcione la válvula bien. Bueno, no los entretengo más, les dejo mis datos de contacto, si alguno de ustedes está interesado en platicar al respecto de los temas que les he mencionado y si tienen alguna pregunta o algún comentario, son bienvenidos. Les agradezco mucho por su atención. Yo tengo una duda sobre el alcanza del aspecto experimental, diciendo que le he estudiado la parte de la cerrada de las válvulas, estas compuertas que se van a hacer en los experimentos son, primero es que van a ser rejidas y después van a ser elásticas para limitar este… Gracias. Bueno, me preguntarás ¿cuál es hasta dónde se empieza a llegar con los experimentos? ¿Se van a crear en compuertas líquidas o se va a utilizar algún biomaterial o algún material elástico para este tipo de experimentos? Porque como mencioné, proteínas y mansas, pues eso puede hacer de una manera… Una vez que ya se resuelve el problema de las compuertas que se cierran, el problema de la electricidad ya es un poco más simple, en realidad el problema es la cerrada de las compuertas, mi duda es del asiento experimental. Sí, en efecto es algo que apenas estamos planteando, el primer paso sería con un comportamiento rígido, bueno, no van a ser 100% rígidas, pero va a ser un modo elástico alto comparado con una membrana que se utilizaría en una válvula, normal, ahí el problema es cómo ocupar el resorte, justamente y la parte de las fugas porque hay que colocar un eje justamente en donde está anclada la compuerta para permitir que gire, entonces hay que copiar un poquito el diseño de las válvulas mecánicas que anteriormente se utilizaban como trasplante de válvula cardíaca, tipo Sanjud, seguramente si buscan por ahí en Google, las válvulas tipo Sanjud son estas válvulas que tienen un disco y que tienen un pivote y que lo único que hacía el disco era girar y permitir el paso del flujo, pero como son rígidas, pues lo que hacen es que destruyen las plaquetas y provocan daño sanguíneo y la persona tiene que tomar anticoagulantes. Bueno, regresando a la parte experimental, en el método de frontera inmersa lo que estaba pensando era hacer una cadena de eslabones rígidos unidos con resortes torsionales, es lo primero que se me ocurre, antes de tratar una membrana como tal, entonces así si haces una cadena infinita con un número de eslabones muy grande y resortes torsionales, pues se va a parecer el comportamiento a lo que es una membrana. En la parte experimental, a lo mejor no podemos llegar a eso, pero pues colocaremos la membrana, de hecho cuando estaba trabajando en la maestría hicimos experimentos justamente con membranas de diferentes materiales, látex, ulex, silicón, neopreno, entonces los experimentos, cuando son membranas es muy fácil porque simplemente se anclan a la pared y ya estuvo, lo que es un poquito técnicamente más complicado el ponerle resortes torsionales, entonces yo creo que en la parte experimental nos quedaríamos con una compuerta y un resorte torsional y a lo mejor hay algún mecanismo que podamos idear ahí que tenga dos eslabones, dos placas rígidas con un resorte torsional entre las dos, aparte del de la pared, a lo mejor en la parte teórica es un poquito más viable hacerlo, eso no quiere decir que sea más sencillo el análisis, tenemos un grado más de libertad, pero bueno, yo empezaría por ahí, lo que estamos planteando es una compuerta por el momento, nada más, una placa. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Hola René, estaba yo pensando si tu sistema este con las compuertas, desde el punto de vista experimental, o sea, según yo recuerdo los experimentos con las membranas que estaban por allá mencionando, no necesariamente las dos compuertas estarían acopladas en los experimentos, entonces podría cerrarse, podría cerrarse, lo más probable es que se cerrara una antes que la otra, entonces eso significa que tu modelo solamente lo podrías validar para cuando ese ángulo teta es mayor a cierto ángulo. ¿Tienes una idea de cuánto es? Mira, sí, en efecto, nunca va a ser simétrico el asunto, cuando hice experimentos en la materia nunca era simétrico, siempre batallé con eso, la cuestión es que eran completamente artesanales las membranas, entonces cualquier diferencia en el material, ya sea de dimensiones dimensiones o de propiedades físicas provoca justamente eso, en primera, pues nunca vas a tener la flotación neutra porque ligeramente el material es un poquito diferente, entonces lo que hace es girarlo y colocarlo justamente como si estuvieras viéndolo desde arriba, no están acoplados los resortes, en efecto, una de las propuestas de este proyecto es en algún momento variar las condiciones elásticas y las dimensiones de las dos compuertas, entonces en esa situación yo no tendría que preocuparme por un ángulo máximo, sino simplemente esa diferencia que hay entre, no serían iguales los K, entonces la dinámica de los tetas no sería la misma tampoco. Pero si ese es el caso, entonces ¿por qué no mejor hacer medio canal en lugar de poner dos? Porque la condición que necesitaría sería de esfuerzos nulos en el centro. O sea, si tú haces medio canal y pones una pared ahí tienes condición de deslizamiento y bueno, en una situación macroscópica y de bajas frecuencias, si tengo muy altas frecuencias sí, a lo mejor no afecta tanto la pared. O sea, ahí lo que yo entiendo es que tú estás pensando en dos condiciones, una es quitas una de las compuertas y cierras el canal. Pero yo lo que digo es, más bien eso es lo que yo estaba pensando, más bien y lo que tú estás diciendo es quitas una de las compuertas y dejas abierto el canal y entonces tienes… No, pero el arrastre no es el mismo, o sea, no… Si tú quitas una de las compuertas tu experimento es completamente diferente. Sí, se parece más al trabajo de Langre y Leclerc, si no me equivoco, donde tienen una… tienen una pared, tienen una membrana justamente y es completamente libre y lo que hacen es imponer un flujo oscilante y lo que observan es el desplazamiento de la membrana, se parecería un poquito más a eso, claro, siempre y cuando la pared esté un poco más alejada, está bastante cerca. El confinamiento aquí nos causa muchos problemas. Ok, entonces por eso ok, esa es la razón de que quieras tener a fuerza dos resortes aunque sabes en principio que no van a estar acoplados nunca. Sí, no, 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 es muy idealista pensar que estas dos placas se van a mover al unísono por más que yo quiera que… No, y no es nada más el problema de los constantes de los resortes sino también es un problema de que el flujo no es homogéneo, el flujo es… hace sus cosas y cambia un poquito arriba, cambia un poquito abajo y te va a cambiar la dinámica también. Sí, gracias. Sí, a lo mejor y si promediamos en tiempos muy largos igual y podemos tener algo un poquito más simétrico, pero hay que hacer los experimentos y hay que ver qué pasa. Es que mi intuición, que no sé qué tan buena sea, lo que me dice es que si haces ese mismo truco de tratar de hacer estadística, el hecho de que tengas la interferencia de dos cuerpos sólidos te va a afectar más la estadística que en el caso de membranas flexibles, pero es mi intuición, yo no… o sea, no es que jure que va a pasar así, ¿no? Seguramente sí. Yo te creo, Fede. Hola, René. De hecho, bueno, no sé, tal vez yo estoy interpretando mal, pero que de hecho no sería un poco el caso que en un buen número de estos problemas de interacción entre flujos o fluidos y estructuras, las inestabilidades están asociadas con la enorme sensibilidad que tienen los sistemas a cambios de simetría, o bueno, no cambios, como a desbalances de simetría, porque digamos, si tú tuvieras un montón de estos sistemas simétricos no tendrías inestabilidades y en principio muchos de estos sistemas vistos desde un punto de vista idealizados pues serían simétricos. Pero la inestabilidad proviene de pues de las muy ligeras variantes que hay sobre esa condición de equilibrio, ¿no? ¿O lo estoy viendo mal? No, no, sí, sí, tienes toda la razón. Experimentalmente lo vemos, o sea, el hecho de que las dos membranas no sean exactamente iguales provoca justamente que empiecen a hacer flapping para un lado o para el otro, ¿no? Que experimentalmente vemos un montón de cosas justamente debido a la disimetría que tiene el sistema. Y en ese sentido un problema que yo veo por lo menos en conferencias veo porque yo nunca lo he tratado que se estudia muchísimo ahora que mencionas este flapping es el de las banderas, ¿no? O sea, hay un montón de problemas de banderas que ahí sí se han atacado teórica, computacional y analíticamente, ¿no? Y tienen que ver un poquito con esta misma idea, ¿no? Sí, si tienes, si tu bandera fue exactamente igual de un lado y del otro pues no tendrías nada, estaría completamente recta, ¿no? Pero tienes una pequeña perturbación en el costado y entonces empiezan a hacer estas ondulaciones, ¿no? Entonces es la parte interesante. Sí, sí, yo estoy completamente... También. Sí, la cuestión es que tiene que crecer uno primero del otro, ¿no? Entonces siempre hay una perturbación que está... Sí, 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 sí. Es lo que hace que sea divertido este tipo de sistemas, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar por algo, ¿no? Para tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. No sé si... Sí. Sí, eso. Hola, ¿qué tal? Me surge la duda. Entiendo que aprovechamos que en el eje X pues va la mayor fuerza de arrastre del fluido y pues por ende el diseño, ¿no? Pero me llama la atención en la frontera, bueno, suponiendo que lo implementamos un corazón, en la frontera superior y en la frontera inferior justamente es donde llevamos la menor fuerza de arrastre de la sangre. ¿Eso no favorecería que se vaya acumulando ya sea grasa o algo así justamente en donde esté el resorte de las compuertas? Yo, la verdad es que pensaba meter agua directamente aquí, yo sé que el agua puede estar sucia y puede haber acumulación de partículas ahí donde están los resortes, seguramente habrá, ¿no? No sé si entiendo bien la pregunta, pero lo que tú estás tratando de decirme es si estoy despreciando lo que está pasando cerca de la pared, me estoy perdiendo de lo que está pasando realmente con el fenómeno. Básicamente. Sí, sí, pero si quiero verlo desde un punto de vista teórico, bueno, si yo quisiera ver qué está pasando cerca de la pared, pues lo que tengo que hacer son métodos numéricos, no hay manera de resolver esto de manera teórica sin hacer métodos, bueno, muchos que me dirán que los métodos numéricos son parte de la teoría, ¿no? Habría que hacer, resolver las ecuaciones de Navidad-Stokes sin quitar ningún término, con el método de frontera inmersa para que quede ahí el sódio embebido porque estás modificando las fronteras, ¿no? A cada instante del tiempo lo que está sucediendo es que las compuertas se están desplazando y estás modificando las fronteras del sistema. Entonces, si yo quisiera saber exactamente qué está pasando tendría que hacer métodos numéricos, tendría que hacer con frontera inmersa, resolver Navidad-Stokes con frontera inmersa para saber qué está pasando aquí y de todos modos pues hacer un mallado bastante fino cerca de la pared, cerca de la compuerta que es lo que pues en general la gente que hace simulaciones de flujo a través de válvulas cardíacas es lo que hace, ¿no? Ok. La cuestión es que hay un montón de gente que trabaja con estas simulaciones pero siento que falta un poquito de física básica en ese asunto, ¿no? Entender realmente cómo está afectando los parámetros físicos la geometría en el sistema desde un punto de vista un poquito más fundamental para después meterme al diseño, ¿no? Yo respeto completamente lo que hace la gente que hace simulaciones simplemente varía los parámetros y lanza otra simulación, ¿no? La gente que hace flujo con válvulas cardíacas, ¿no? Y hasta lo meten en geometrías aórticas, ¿no? O sea, no en un canal recto sino le ponen una geometría que se parece a la aorta, ¿no? Que tiene estos incrementos del diámetro, ¿no? Que en la parte posterior la salida de la aorta tienes una zona que tiene un diámetro un poquito mayor que lo que hace es que funciona como una zona de complianza, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues si queremos hacer eso con una geometría compleja pues lo podemos hacer, hay supercomputadoras para hacer todo eso, ¿no? Pero si yo quiero entender la base de la interacción fluido-estructura pues tengo que irme a un modelo un poquito más simple, ¿no? Para ver cuál es el efecto justamente de un parámetro sobre otro, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Me he puesto a buscar en la bibliografía sobre problemas de este tipo y sí hay un montón, ¿no? Sobre las banderas, por ejemplo, o como les mencionaba el trabajo de Manuel de Alangren donde tiene una frontera y tiene una membrana atada, ¿no? Y lo que hacen, hicieron también experimentos, lo que hacen es que aplican un flujo oscilante y ven cómo está esta membrana, es lo que pasa con lo que llaman estos cuates el canopilos, el pasto, ¿no? el pasto, cosas así, ¿no? Ver cómo se está moviendo en función de un flujo oscilante, ¿no? Y mi intención es hacer algo básico, algo simple para entender qué está pasando con una geometría que es aparte de interacción fluido-estructura está confinada. Justamente en ese sentido me parece que por lo menos en cuanto a la… por ejemplo, no sé en términos del corazón en sí, pero por lo menos en cuanto a la circulación de la sangre a través de venas y arterias, sí existe trabajo en ese sentido, ¿no? porque es muy famoso el trabajo de Tim Petley, ¿no? De los 70s, 80s, no sé, hasta 80s, pero en el sentido justo de quitar términos, ¿no? de las ecuaciones para permitir encontrar estas soluciones en las que encontró que hay ondas pulsátiles sobre las paredes de las venas y las aortas, ¿no? Entonces justamente ahí sí hay ese tipo de trabajo en cuanto a pensar más físicamente y decir, pues voy a quitar un montón de… bueno, no sé un montón, pero varios términos de lo que de otro modo sería un problema imposiblemente complicado y el resultado, pues, ha sido replicado experimentalmente ya en un montón de ocasiones. De hecho, se entiende que esa es la razón de la arteriosclerosis, ¿no? que se pierde que se pierde esta capacidad de los conductos a… como que de alguna manera a vibrar, bueno, vibrar a… perdón, a deformarse, efectivamente, ¿no? pero el problema que yo veo con el problema del corazón es que en el otro sentido pues tienes un problema que en el fondo es más sencillo porque tienes un ducto y lo puedes aplicar a ese tipo de interacción a nivel de la frontera, ¿no? pero el corazón simplemente la geometría es crítica, entonces, como que si es un problema muy difícil porque hay que de alguna manera conciliar esta… no sé, Samuel sabe mucho más de esto que yo seguramente, pero de esta especie como de geometría, ¿no? tan compleja con, a su vez, este carácter elástico de lo que es el corazón en sí y a su vez de cómo está conectado con todos los conductos que entran y salen del corazón, o sea, como que se antoja muy difícil, ahí sí no tengo ya el… pero sí, efectivamente, lo único que yo he visto efectivamente son problemas donde intentan resolver con simulación directa con fronteras embebidas, dices tú, ¿no? Sí, sí. O sea, porque, y digo, y esto es con el italiano este muy famoso con Versico, entonces, digo, si él lo hace así, pues, va a ser porque sí está muy difícil hacerlo de otro modo, ¿no? Perdón, gracias. En particular Peskin fue el… quien desarrolló este método de frontera inmersa por ahí de los 80 o algo así, es impresionante porque es médico, ¿no? Él no tenía una formación de físico, ¿no? Y él desarrolló justamente toda la metodología y quien lo ha utilizado mucho es Yoga Nathan para justamente hacer simulaciones en el flujo arterial, ¿no? La salida del corazón y cosas así, ¿no? Entonces, meten unas geometrías complejísimas, ¿no? Sí, sí, pero ahora Versico justamente tiene en Roma un equipo del tamaño de todos los que estamos aquí, este, bueno, no sé, tal vez uno o dos menos, o sea, mucha gente, tal vez más, pero con mucha gente haciendo este tipo de simulaciones, ¿no? Se ve que no son nada sencillas, ¿no? Sí, bueno, gracias. Gracias. Mencionas que quieres usar agua, ¿no? Para hacer los experimentos, pero ¿qué tanto se aleja el agua de la sangre? O sea, ¿qué estarías ignorando? Sí, utilizas agua, o sea, ¿qué tipo de líquido es la sangre, no? Hay un debate enorme respecto a eso, ¿no? A la… ¿cómo se comporta realmente la sangre, no? Y hace poquito me mostraron justamente en el Asbiodit un… disculpa, no me acuerdo del nombre, pero te lo puedo buscar, una persona que hizo justamente mediciones de viscosidad de la sangre en ductos de diferente diámetro y entonces lo que ve es que la viscosidad en algún momento se incrementa, primero baja y luego se incrementa conforme el diámetro se reduce, ¿no? Hay una cuestión que es el hecho de que la sangre está compuesta por 55% plasma, si no me equivoco, y el otro 45% son corpúsculos, entonces el plasma podemos decir más o menos que es newtoniano hasta un cierto punto, pero el hecho de que haya corpúsculos hace que todo se complique un montón, entonces lo que siempre y cuando mi conducto sea grande y el tamaño del conducto sea grande comparado con el tamaño de los corpúsculos yo puedo considerar que tiene una cierta viscosidad efectiva y decir que es newtoniano el asunto, pero cuando los capilares se reducen a un cierto tamaño donde el corpúsculo empieza a ser de ese tamaño y empieza a tener una razón de aspecto que es cercana a uno pues empieza a haber efectos justamente de que los glóbulos los glóbulos rojos por ejemplo se empiezan a alinear o que también son partículas que se deforman o se acumulan se aglomeran y se forman estos clots entonces siempre cuando esto sea grande debe de funcionar algo newtoniano cuando empiezan a ser pequeños cuando tenemos que preocuparnos por qué hacer y ahí están las dos visiones una es considerar que es un medio continuo con una viscoelasticidad o bien considerar que tengo un fluido newtoniano y que tengo corpúsculos que están deformándose y que están interactuando con el flujo pero yo me quiero quedar todavía en lo grande en lo grande si me tremen esos problemas a lo mejor un poquito más adelante una de las cosas que estábamos pensando a futuro en el laboratorio en las biodit era una vez que ya tienes esto caracterizado meter una gota de un material que sea de un fluido invisible y ver cómo se va a deformar justamente esa gota a la hora de pasar por la válvula entonces ahí podría ser el principio de este análisis reológico del público alguna otra pregunta yo tengo algunas dentro del problema entonces se busca más hacer una simplificación de este para encontrar como bases como hacer un escalamiento de la complejidad para ir explicando como muy analíticamente qué va pasando pero qué tan qué tanta certeza tenemos de que desacoplar el fenómeno en sus diferentes componentes como que nos ayude a continuar acercándonos estamos reduciendo el número de grados de libertad del problema pero eso no quiere decir que sea más sencillo como les mencionaba si yo quisiera saber en la totalidad resolver el problema tendría que hacer CFD tendría que aplicar el IBM para poder meter por ahí las compuertas y resolver todo y hacer una malla monstruosa para sobre todo cerca de los detalles donde quiero ver que el flujo no me esté brincando algo los resultados bueno más bien las ecuaciones preliminares que les mostré justamente provienen de un análisis de conservación de masa son balances integrales lo que estoy haciendo porque es lo único que se me ocurre que puedo utilizar que no tiene que ver con resolver completamente Navidad Stokes para poder resolver el problema y no estoy desacoplando la parte del sólido con el fluido si yo aplico la conservación de masa lo que voy a obtener es justamente una estimación del campo de velocidades si aplico la ecuación de Bernoulli para un flujo no estacionario voy a obtener una estimación de la presión a la entrada y a la salida o en cualquier posición y si aplico la conservación de momento lineal a partir de todo eso voy a poder determinar cuál es la carga distribuida sobre las membranas pero una vez que yo tengo esa carga distribuida ya no les pude mostrar esto y además hay muchas ecuaciones y da flojera ver todo esto pero lo que les quería mostrar justamente es que pues ya una vez que tengo todos esos ingredientes lo puedo meter en una ecuación dinámica de la placa y entonces la carga distribuida que yo tengo en la parte posterior y en la parte anterior y posterior de la válvula la puedo meter ahí en esa ecuación dinámica y entonces no estoy desacoplando los fenómenos lo que está pasando en el problema sino lo que estoy haciendo es simplificándolo desde el punto de vista geométrico para las membranas Sí, porque yo pensaba un poco más como pensando en las simplificaciones en esta simplificación de que las membranas son rígidas y también un poco de que el canal no tiene elasticidad porque finalmente que lleguemos a que las válvulas son inestables a lo mejor y como que nos empieza no, no como que siento que mete un poco de ruido a lo que queremos como buscar porque finalmente como que parece que estas propiedades elásticas que tienen los vasos y las válvulas finalmente son los que hacen que no se quede no haga como o que este flapping finalmente no afecte a cuando se abren y se cierran los canales que es algo en particular en el sistema vascular y en el corazón pero bueno entiendo que principalmente por las limitaciones computacionales que se puede tener como que eso queda como para trabajo al contrario si yo quisiera complicarme bueno no complicarme la vida sino resolverlo el problema sin hacer estas simplificaciones pues hago una simulación y considero que también que el canal es elástico o sea eso o sea aquí el problema la intención entonces es que la resolución sea analítica no que sea una simulación completa a lo bestia si es o sea mi idea es proponer algo un modelo reduciendo la complejidad del sistema para ver si puedo rescatar de ahí algo puedo entender por ejemplo digo la gente que prueba las válvulas sabe que no puede aumentar esa cierta frecuencia las pruebas aceleradas te dicen ah pues si quiero aumentar quiero ver si mi válvula va a durar 20 años entonces lo que tengo que hacer es aumentar la frecuencia 20 veces no va a ser el flujo similar porque no estoy cumpliendo con la con la similitud física pero pero por lo menos estoy exponiendo a la válvula a una frecuencia acelerada y veo si funcionan y la cuestión es que dejan de funcionar se quedan abiertas las válvulas por ahí si no me equivoco por ahí del 2016 una cosa así justamente en el instituto de materiales este Carlos Palacios y Roberto Zenit hicieron ese estudio con un probador de válvulas hicieron esto y justamente se dan cuenta de eso la cuestión es que es una cuestión completamente experimental determinaron que se quedaban abiertas y ya entonces yo quiero ver si hay alguna manera de simplificar el problema y entender físicamente qué es lo que está provocando esto tengo la tengo el presentimiento que tiene que ver con justamente la propagación de ondas en el sólido y en el fluido pero me gustaría verlo eso con ecuaciones simples entender qué está pasando pues fíjate que a mí me pasó una maestría cuando estaba probando las válvulas cuando aumentaba mucho la frecuencia que se quedaban abiertas las membranas en 2D en 2D sí sí se quedaban no se ha hablado del régimen de flujo no puedo poner flujo que yo quiera y tener flujo 3D o simétrico tienes que bajar la velocidad no debe de haber vórtices etcétera y nada más falta la parte de todo eso si conecta que es con lo que te preguntaron ahorita si eso no hace que pierdas lo que estás buscando cuando le bajas y pones un flujo en donde pues casi casi hasta con las ecuaciones de Stokes lo resuelves y no va a haber vórtices y hasta lo hiciste viscoso no aquí aquí en las es al revés no estoy resolviendo Stokes sino que estoy proponiendo un flujo bueno no no lo puse por ahí creo que sí lo pero es prácticamente potencial lo que estoy lo que estoy proponiendo sí pero ahí pierdes cosas sí claro potencial o sea si hay efectos viscosos como ya preguntaron que la sangre tiene viscosidad no los vas a ver entonces justamente es la parte de que si esperas recuperar y de alguna manera tú le estás asociando al fenómeno de la válvula solo lo que le estás incluyendo y si o sea esa parte pues estaría bien entender mejor por qué crees que todo lo demás no juega en esa inestabilidad una de las primeras cosas es que si buscamos los números de Womersley para flujos en vasos sanguíneos grandes es un Womersley alto cuando es bajo entonces ahí tenemos que los efectos viscosos son los que están dominando pero cuando es alto es más bien un flujo inercial lo que vas a observar que no está en fase entre cerca de la pared donde están los efectos viscosos y en el centro del canal eso se ve sin siquiera meterse en la parte elástica de la pared simplemente el flujo de Womersley lo que vemos es que tienes un flujo de tapón en el centro y que no es tan fase con el flujo que está cerca de la pared a altas frecuencias que corresponden justamente a altos números de Womersley esa es la primera cosa por eso es que me animé a empezar con un flujo un flujo potencial un flujo uniforme la otra es que justamente cuando platiqué con Emanuel Delangre él me propuso que utilizara un flujo uniforme porque se dio cuenta que en el caso en el que tiene las membranas verticales sin flujo oscilante él no está considerando la viscosidad y se dio cuenta que entre los experimentos a altas frecuencias no y estamos hablando de 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 relativamente lo que se puede observar en la naturaleza con membranas que están ancladas en el piso en cantilíber y que están haciendo esto y entonces sin considerar la viscosidad él observó un buen un muy buen una muy buena concordancia entre resultados y en su parte teórica y lo que hace él es resolver justamente la ecuación de la membrana las ecuaciones de Flop von Karman para la membrana y aplicar justamente un flujo oscilante sin preocuparse por los detalles del flujo simplemente dice el flujo va a ser uniforme va a ser U0 por el seno de omega t eso se lo impongo calculo la fuerza de rastre en todo mi por secciones en toda mi membrana y entonces obtiene muy buenos resultados entonces basado justamente en ese tipo de análisis es que es que empecé con la con la parte inercial pero estoy completamente de acuerdo con ustedes hay un montón de cosas que me voy a perder y que y que cerca de las paredes no voy a ver aquí una de las cosas en el en el flujo que estoy proponiendo ustedes lo pueden ver en la pared no estoy cumpliendo con la condición de no deshidramiento de entrada sin embargo hay cosas interesantes que se pueden ver aquí las flechitas azules que ustedes ven que son las las posiciones que están cerca de la membrana pues ahí estoy imponiendo justamente la posición angular y la velocidad angular de las de las de las compuertas ven la velocidad justamente con las flechas rojas y lo que podemos observar es que si yo me espero el tiempo suficiente para que se desplacen en esa con esa velocidad angular las las flechas azules me dicen exactamente dónde se va a encontrar la la frontera otra vez entonces captura algunas cosas y otras no entonces completamente de acuerdo con ustedes me voy a perder de algo pero pero es lo que puedo empezar a hacer de manera analítica los otros comentarios iban en cuanto a los grupos de trabajo bueno justo ahorita no está Carlos Palacios ni no sé si sepas que allá en la facultad de física del deporte está Reina Reina Torres que acaba de entrar y también Carla entonces son bueno son las personas que yo conozco que hacen física del deporte para que si te pueda ayudar y sí creo que de todo lo que acabas de mostrar como que veo algo que pasa mucho en esta área no faltan muchas personas para analizar muchos problemas que hay en especial en esta parte como justo de ir buscando desde dónde se puede ir atacando el problema para que desde dónde se tiene un sentido físico porque es algo difícil en la investigación como decidir cuál es el camino correcto y pues no sé alguien más del público alguna duda bueno entonces pues damos hacemos clausura del seminario del día de hoy y el próximo seminario es el jueves en dos semanas más tres días a las 10 de la mañana el jueves 23 a las 10 de la mañana en el instituto de ciencias de limnología ¿verdad? ok y bueno la otra parte sí la otra parte dentro de la colaboración es este todo esto de que finalmente el fluido el fenómeno de interacción fluido-estructura y cómo aparece de pronto en distintos fenómenos sí como esta parte enfatizando un poco el objetivo del seminario fenómenos que al parecer no están relacionados cómo nos pueden dar indicios de otros fenómenos y cómo estos fenómenos de ruido-estructura pueden darnos indicios de aplicaciones que hay en acústica musical o en justo en muelles y puertos lo digo más en acústica musical porque justo están ahorita trabajando con instrumentos de aliento y con la lengüeta en particular que pues justo la lengüeta la toman como bastante rígida entonces sí a lo mejor bueno estoy contento de que se están haciendo estos seminarios gracias 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 por ver el video.